mismo momento. También les quería decir que podéis escribir vuestras consultas, las podéis poner en el chat y al final de los 10 minutos, si da tiempo, a responder alguna de las preguntas que más se esté repitiendo. A las preguntas que no les contestemos, sobre todo relacionadas con cuáles son los procesos que hay que hacer para pasar a ser orgánico y cómo empezar a certificar, se os va a hacer llegar toda la información. Así que, bueno, queríamos ampliaros este dato. Vamos a darle la palabra a la doctora Lola Raibón. Lola nos va a hacer una charla sobre las cualidades nutricionales de los alimentos ecológicos. Pero antes quisiera presentárosla. Para nosotros es un enorme placer contar con ella. Es un referente para el sector orgánico en España. Dolores es doctora ingeniero agrónomo por la Politécnica de Valencia y profesora del área de edafología y química agrícola de la universidad. Es experta en agricultura ecológica y su repercusión en la calidad de los alimentos. Además, es investigadora y divulgadora científica. Desde los años 2012 a 2018 fue presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y en la actualidad es vicepresidenta primero. También ella es miembro del comité científico de la campaña Cinco al día, miembro del consejo asesor del Centro Mundial para la Alimentación Sostenible y autora de diversos libros y artículos técnicos y divulgativos. Ha realizado diferentes investigaciones que han demostrado la relevancia de la producción ecológica en el fomento de la biodiversidad, la sostenibilidad y su equilibrio para la naturaleza, el paisaje y la cultura. Así que, bueno, para todos ustedes os dejo unos 45 minutos con la doctora Lola Raibón. Muchas gracias. Muchas gracias Soraya por tu presentación. Buenas tardes, buenos días para todos los asistentes a estas jornadas. Y mientras voy compartiendo la presentación, pues lo primero que quiero hacer es dar las gracias por la invitación a estas tremendas jornadas. Dar las gracias a las gracias por la iniciativas, tanto a COACIAO como a IICA, como a ICOBALIA, a la cual pues también me une muchos brazos, no solamente referenciales, sino también curriculares. Y también quiero mandar un tremendo saludo para todos los amigos y compañeros de las universidades latinoamericanas que sé que están compartiendo esta mañana con nosotros desde Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Costa Rica y todos los lugares donde pues ahí hay grandes personas y grandes gentes compartiendo esta producción orgánica. De la misma manera que no quiero empezar mi presentación sin agradecer a ese gran grupo de profesionales que son los agricultores, agricultoras, ganaderos, ganaderas, que una vez más en esta situación de crisis han demostrado ser verdaderos héroes, aportando día a día una fuente tan importante para cada uno de nosotros como han sido esos alimentos que nos han tenido en vida. Y bueno, tanto a los agricultores como a las comunidades indígenas que están realizando esa lucha por vincular esa agricultura de grandes para hacer cada vez un mundo más sustentable. Como se ha comentado, mi presentación va a ir dirigida a la calidad nutricional de los alimentos ecológicos, porque de alguna manera es donde centramos el eje de nuestras investigaciones. Y antes de empezar con la materia, yo quisiera hacer una reflexión en forma de infografía, como ven en la pantalla, de forma que a la pregunta quién quiero ser durante el COVID-19, durante esta etapa, es cierto que todavía los países estamos en diferentes etapas de la epidemia. Unos estamos ya un poquitín, parece, más avanzados, mientras que en otros la curva todavía está en crecimiento. Pero de alguna manera el periodo de esta situación puede estar dividido en tres zonas. Esa etapa del miedo, donde hemos visto imágenes donde las personas acudían de una forma frenética a los centros y a los mercados comprando alimentos innecesarios, una situación casi casi de pánico, esa zona del miedo. Luego tendríamos esa zona de aprendizaje donde se sitúa el dejo de consumir convulsivamente, el dejo de comprar alimentos innecesarios, incluso dejo de comprar medicinas innecesarias. Y entramos en esa zona del aprendizaje y luego la zona de crecimiento. Fíjense, si esto lo aunamos con la situación de las personas, es verdad que el COVID no se transmite por los alimentos. El gran vector de transmisión del COVID somos cada uno de nosotros, somos los humanos. Y la mejor manera que tenemos para llegar a esa zona de aprendizaje es a través de un estado inmunitario fuerte, potente. Y ahí sí que es, a través de la alimentación, cómo podemos llevar a esa zona del aprendizaje, a esa zona de la tranquilidad, del sosiego, de ver la situación con una visión más positiva. Es cierto que el COVID no se transmite por los alimentos, pero los alimentos sí que nos están llevando a una situación de enfermedad, incluso de peligro sanitario. Fíjense, los datos del 2017 ponen de manifiesto que las dietas desequilibradas fueron las causantes de 11 millones de muertos, lo que significa un 22% de todos los fallecimientos en adultos. Esa cifra es tremenda. ¿A qué se deben esas dietas desequilibradas? Pues dietas con un bajo consumo en cereales, un bajo consumo en legumbres, unas dietas con bajo consumo en frutas, en verduras, con una alta carga en alimentos transformados, sobre todo alimentos cárnicos transformados y alimentos con una carga en sal común, en cloruro sódico. Todo eso, ese conjunto de malnutrición nos lleva a esa serie de enfermedades, sobre todo a las que tienen ese riesgo de tipo cardiovascular, cáncer, la diabetes y todas están ligadas a la malnutrición. Fíjense, en esta gráfica que les muestro, es un índice del incremento de las enfermedades por rango de edades, tanto para el género femenino como el masculino, y las que están en presencia del azul son todas las que están vinculadas a las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la malnutrición. En este planeta en el que convivimos, hay una gran proporción de individuos que pasan hambre, a lo cual llamamos desnutrición, pero hay más de la población que está en desnutrición que en el momento actual está en malnutrición, es decir, que realiza una mala ingesta, unas malas dietas y que por lo tanto nos llevan a este riesgo de enfermedades. Si importante ha sido de alguna manera la pandemia del COVID, algunos autores, como los que les muestro en la pantalla, representado por este tremendo artículo que presentaron en la revista The Lancet, pues llegaron a la conclusión de que en el momento actual estamos sufriendo una sindemia global. Esta sindemia global está agrupada por tres pandemias individuales, que son, como les muestro aquí, la obesidad, el estancamiento de la desnutrición y el cambio climático, a la cual le llaman esa sindemia global. ¿Cómo llegaron a este trabajo? Pues a este trabajo llegaron de la siguiente manera. Realizaron una compilación de cuáles eran las dietas que se realizaban por determinados países, incluso agrupados en áreas regionales, y esas dietas estaban también relacionadas con qué modelo de compra se hacía, dónde se realizaba la compra, qué tipo de alimentos estaban vinculados en esa compra y, por lo tanto, en la repercusión en nuestra ingesta y, sobre todo, cuál era el índice de enfermedades y qué tipo de enfermedades estaban vinculadas a ese tipo de territorios. Todo ello marcado con el consumo energético que va vinculado a los alimentos y todo lo que significa el sistema productivo agroalimentario. Y, como ven, pues la conclusión está ahí. Esas tres pandemias están sustentadas por políticas centradas en el crecimiento y que ignoran los resultados negativos en materia de salud y de equidad. Y, además, arriesgado por los autores, también piden desviar los más de 5 billones de dólares que reciben estas empresas insalubres del sector agroalimentario y de los combustibles fósiles hacia otras mucho más sostenibles, modelos más sostenibles para el futuro inmediato que tenemos ante la producción agroalimentaria. ¿Y por qué es así? Porque dentro del estudio también se pone de manifiesto que son estas empresas vinculadas al sector agroalimentario las que, de alguna manera, reciben las mayores ayudas y subvenciones globales. Como se decía anteriormente, esa agricultura de proximidad, esa agricultura que sustente a los pequeños campesinos del campo a la mesa o de las parcelas a la mesa es realmente el modelo de agricultura que tendremos que ir realizando. ¿Y cómo se combina todo esto con el tema de la salud? Pues, miren, la salud y la incidencia a enfermedades que sufrimos las personas está relacionado con dos tipos de incidencias. Por un lado, los factores genéticos y, por otro lado, la acción ambiental. Los factores genéticos realmente lo que nos derivan es a la susceptibilidad a las enfermedades que tenemos cada una de las personas. Mientras que la acción ambiental nos deriva a qué tipo de individuos genéticamente susceptibles van o pueden verse afectados por estas enfermedades. Los factores genéticos son factores lentos, muy lentos. Nuestro ADN está casi en un 99,9% similar al que se presentaban hace 11.000 años. Es decir, que esta incidencia genética por mutaciones normales en nuestro organismo son lentas y raras, mientras que la acción ambiental es mucho más dinámica y con una cinética muy alta. Toda la acción del medio ambiente, nuestros hábitos de vida, todo eso repercute tremendamente en efectos que nos pueden hacer susceptibles a las enfermedades. Y dentro de estas acciones ambientales hay una que al menos realizamos tres veces al día, los que tenemos la suerte de realizarlo tres veces al día, y es la alimentación. Por lo tanto, la alimentación dentro de ese ejercicio ambiental que tiene dentro de la incidencia de las enfermedades tiene una repercusión altísima. ¿De qué manera? Pues principalmente de dos formas. Primero, porque esos alimentos puedan contener o no presencia de sustancias tóxicas como determinadas fitosanitarios, plaguicidas, que puedan incidir en esa acción mutagénica y por lo tanto en las repercusiones posteriores. Y en segundo lugar, por el valor en la composición nutricional de los alimentos. Algo de lo cual la comunidad científica ya estamos haciendo eco que los alimentos en las últimas décadas están perdiendo valor nutricional, como luego posteriormente les compartiré. Fíjense, ¿por qué los alimentos tienen esa incidencia en la composición nutricional? Pues de la misma manera que ocurría con el estado de salud humano, los principales factores que influyen en la calidad alimentaria son, por un lado, la carga genética. Miren, si yo les presento estas fotografías, estas fotografías son las cuatro de lechugas, que una es una batavia, otra es una hoja de roble, una es la enceolada, u otra, estas las hojas de roble y por lo tanto cada una presenta una composición nutricional diferente. Unas son más verdes, por lo tanto presentan una mayor fracción clorofílica, las que presentan pigmentación morada, ahí las tenemos con mayor fracción en antocianos, compuestos de carácter antioxidante y cada una responde a esa carga genética y a esa diferenciación. Por otro lado, el segundo factor altamente influyente es el ambiente. Si yo les comento, en el mismo cultivo de las lechugas, un ambiente al aire libre o un ambiente en invernadero, la repercusión que vayamos a tener sobre la composición nutricional pues va a ser diferente. Y si de forma individual la carga genética y el ambiente son importantes, cuando se cruzan los dos, pues ahí volvemos a tener una infinidad de interacciones que hacen que influyan en la composición nutricional. Como les decía, incluso bajo condiciones orgánicas, en la presencia en invernadero, pues nos va a hacer que desde el punto de vista bioquímico, las condiciones reductoras nos lleven a una mayor carga de concentración de nitratos en estos alimentos de hoja. Un ejemplo de ello les muestro en esta gráfica, donde estuvimos estudiando la incidencia de trabajar al aire libre o la incidencia de trabajar bajo sistemas de invernadero con una colección de cápsicum, tanto de cápsicum bacatum como de cápsicum anum, el pimiento o el ají, para las diferentes formas de hablar que tenemos con el castellano. Y si se dan cuenta, pues todos los cultivares, algunos menos que otros, pero la práctica totalidad de los cultivares en cultivo al aire libre, desarrolló mayor síntesis de la vitamina C acumulada en el fruto de estos pimientos. Estas son las gráficas que les comentaba respecto a esta concentración de ideas que tenemos la comunidad científica con lo que está pasando con los alimentos. Y hace referencia a la pérdida del valor nutricional. Aquí les muestro en una colección de frutos, manzana, albaricoque, plátano, uva, limón, melón, naranja y la presencia de determinados elementos nutricionales como el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro y el cobre de origen mineral. Si se dan cuenta, en una serie histórica, lo que está ocurriendo es que los alimentos, a excepción en algunos casos, como vemos aquí en la piña o en el caso del limón o aquí con el potasio en el plátano, consecuencia de algunas de las fertilizaciones que se están realizando de forma puntual, pues la tendencia general es a la pérdida de este valor nutricional. De forma similar lo vemos también en el caso de las verduras, patata, berenjena, la cola, zanahoria, la lechuga, donde en estos casos, en el caso de los hortícolas, casi es más dramático solamente la col y el rábano, en el caso del potasio y también, como digo, como consecuencia de fertilizaciones puntuales, nos están llevando a un repunte, pero en líneas generales los alimentos están perdiendo ese valor nutricional, en este caso, en forma mineral. ¿Cuáles son las causas que se apuntan a esta pérdida del valor nutricional? Pues principalmente cuatro. La primera, la sustitución de las variedades locales, variedades criollas, variedades autóctonas, por variedades híbridas o variedades comerciales. Las variedades híbridas, las variedades comerciales, se han optimizado mucho para ser altamente productivas, pero se han dejado de la mano en esas mejoras realizadas, pues el que los alimentos sean capaces de una mayor absorción mineral o que sean capaces, desde el punto de vista bioquímico, de generar una síntesis en vitaminas o en principios activos como las sustancias de carácter antioxidante. La segunda razón está en las recolecciones prematuras y las maduraciones en cámara, y es que si el ciclo biológico de un tomate o de una manzana pues presenta un máximo en el punto de maduración, que puede ser este punto dentro de una curvatura, pues en ese punto máximo es donde se concentran la mayor absorción mineral, la mayor síntesis de estos principios activos de las vitaminas. Si en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí y lo llevamos a cámara, pues ese periodo de tiempo donde la fruta, las hortalizas no han estado en el suelo, no han estado en una mata, pues no van a absorber los minerales y desde el punto de vista bioquímico van a ser incapaces de sintetizar los principios activos. La tercera razón está en las largas distancias que tienen que recorrer los alimentos desde origen a destino y, por lo tanto, sobre todo en estas largas distancias lo que más influye en la pérdida nutricional son las sustancias de carácter antioxidante y la cuarta razón está en el empobrecimiento de los suelos. Los suelos se han ido reponiendo con elementos puntuales, pero los suelos han perdido fertilidad biológica y, por lo tanto, a mí me gusta siempre decir que no tenemos alimentos de calidad si no tenemos suelos de calidad. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es el suelo. El suelo es el primer factor productivo dentro de la producción ecológica y, por lo tanto, siempre tenemos que mirar al suelo para obtener esos alimentos de máxima calidad. Así que, fíjense, para recuperar ese valor nutricional de los alimentos pues podemos actuar sobre las variedades tradicionales, sobre la fertilidad biológica de los suelos, sobre el respeto de los ciclos biológicos y, sobre todo, en ese consumo de proximidad. Cuatro parámetros donde se afianza bien la producción orgánica. Así que, con una producción orgánica lo tenemos que podemos recuperar esos valores nutricionales. Yo les quiero mostrar algunos de nuestros resultados, además del que ya les he mostrado con el caso de la vitamina C en el efecto con invernadero o al aire libre. Y aquí les comparto una gráfica donde lo que mostramos es el contenido en proteína. Cuando hablamos de nutrientes en los alimentos estamos hablando de un conjunto de elementos de composición química que están presentes en los alimentos y que, evidentemente, las acciones que se hagan sobre el modelo agrario van a tener repercusión. ¿Qué es lo que nos pasa en el caso de la proteína? En el caso de la proteína, si se dan cuenta, prácticamente, en el modelo no ecológico, en el modelo no orgánico, es donde más presencia de proteína tenemos. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso se debe a una práctica que se están realizando en los modelos agrícolas y es el sobrefertilizar con nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es ya uno de los limitantes del planeta. No es necesario esa sobrefertilización para alcanzar estas leves diferencias porcentuales en el contenido en proteína porque cuando eso lo traducimos a la dieta global que realizamos en nuestro día a día, esos niveles porcentuales no significan tanto, pero sí que significa para el planeta las contaminaciones por nitratos tanto en el suelo como en los acuíferos, principalmente en los acuíferos. Otros nutrientes, por ejemplo, en el caso de los sólidos solubles, en otra colección de alimentos como tienen ahí manzana, uvas, frutos cítricos de diferentes variedades, cebolla, berenjena, tomate, pues ¿qué ocurre? Pues al caso contrario de la proteína, aquí se ve cómo se acumulan más estos nutrientes en los alimentos de producción ecológica frente a los de producción no ecológica. Nutrientes que también de forma específica como por ejemplo en el caso de los betacarotenos que son los precursores de la vitamina A de origen vegetal y que los encontramos principalmente en esos alimentos que presentan pigmentaciones desde los amarillos a los rojos y ahí los tenemos en el caso de la calabaza tanto en la calabaza tipo cacahuete como la conocemos aquí o en la calabaza plana pues encontramos mayor fracción en betacarotenos en el caso de la producción ecológica y además cuando realizamos un análisis individualizado de ese contenido en carotenoides que presentan las calabazas como por ejemplo la ceasantina pues vemos que la presencia también es más significativa para los alimentos de producción ecológica. Algo similar ocurre con un componente nutricional altamente potente como es el caso de la vitamina C vitamina C que nos ayuda muchísimo a ese fortalecimiento de nuestro estado inmunológico y que por lo tanto hay que tomarla diariamente la Organización Mundial de la Salud está hablando de que al día tenemos que tomar 80 miligramos de vitamina C la realidad a la que se apuntan por las investigaciones es que la ingesta en vitamina C es más baja que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud pero es baja porque los alimentos no están llegando a reportar las cantidades necesarias en esta vitamina. Miren, yo les muestro aquí porque uno de los alimentos con alto contenido en vitamina C aparte de los ajís pues son los frutos cítricos y les muestro en algunas variedades concretas tanto de mandarinas como de naranjas o kitsch o clemenules navelina en la Newhall y aquí en el valor promedio lo que hemos encontrado en nuestros estudios en el contenido en vitamina C presente en los homólogos tanto de producción orgánica como de producción no orgánica si se dan cuenta gana por goleada la producción orgánica en todos los casos si la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo que tenemos que tomar 80 miligramos diarios de vitamina C fíjense en promedio tomo los datos promediados en el caso del fruto cítrico que además están analizados en el contenido en el jugo ¿eso qué significa? Significa que si 100 mililitros viene a ser como un vasito así pequeñito nos reporta en orgánico 46 miligramos para llegar a los 80 diarios pues casi tenemos que doblar el volumen un volumen de zumo razonable pero en el caso del su homólogo de producción no orgánica para alcanzar esos 80 miligramos casi tenemos que multiplicar por 3 el volumen del jugo para llegar a las mismas cantidades a las mismas dosis de vitamina C triplicar significa invertir más en esos fertilizantes químicos en esos plaguicidas químicos que se están aportando a la naturaleza y por lo tanto las repercusiones y las connotaciones que presenta en su total para el caso del capsicum aquí les muestro algunas de las colecciones que hemos analizado y también en el homólogo en comparación tanto orgánico como no orgánico pues y también diferenciando una cuestión en su estado inmaduro y en el estado maduro ustedes saben que el pimiento el ají es una una verdura en formato de fruta que la consumimos tanto en su estado verde como en su estado maduro que alcanza diferentes tonalidades desde los amarillos pasando por los naranjas a los morados a los rojos y eso pues nos indica también en los verdes mayor presencia de las clorofilas y en los rojos los amarillos los anaranjados mayor presencia de esos carotenoides principalmente bueno pues miren que en el caso del verde en el estado inmaduro pues ahí hay variación no siempre tenemos variación positiva a favor del orgánico ¿por qué? porque el pimiento está desarrollando ese ciclo biológico y por lo tanto cuando nosotros lo recolectamos en verde no sabemos en qué modelo de verde está no sabemos cuánto de avanzado está en la maduración o cuánto de menos pero cuando llegamos ya a su estado maduro ahí es donde prácticamente arrasa también por goleada esa presencia diferencial del contenido en vitamina C tanto en los pimientos de producción orgánica frente a los de producción no orgánica y si los minerales y las las vitaminas son importantes cada vez más se pone de manifiesto que para llegar a ese estado inmunitario a esa defensa orgánica que tenemos que realizar con nuestro organismo las sustancias de carácter antioxidante son tremendamente importantes y esas sustancias de carácter antioxidante solamente las podemos tomar a través de la alimentación las plantas desarrollan mecanismos de defensa ante cualquier agresión biológica o a biológica y en ese estado de defensa las plantas acumulan estas sustancias de carácter antioxidante cuando analizamos en alimentos esa presencia esa capacidad antioxidante total aquí encontramos que la totalidad de los alimentos incluso los alimentos de origen ganadero alimentos de origen ganadero que presentan esa capacidad antioxidante porque les viene a través de la ingesta que realizan y por lo tanto ahí vemos y en esto fíjense que coincidimos toda la comunidad científica en algunos casos los elementos minerales pueden sufrir variaciones en el orgánico frente al no orgánico pero en la capacidad antioxidante coincidimos que los alimentos orgánicos presentan esta mayor diferenciación y para ir cerrando les quería compartir también lo siguiente a veces nos vamos a que los alimentos de origen orgánico nos llevan a esos sabores de la infancia esos sabores del recuerdo y es que cuando analizamos organolécticamente los alimentos de origen ecológico versus los no ecológicos pues también encontramos diferencia este estudio lo realizamos en un grupo en una valoración organoléctica donde se encontraban diferentes chefs algunos con estrellas Michelin se encontraban también consumidores se encontraban directores de empresas del sector agroalimentario y en este estudio pues estuvimos realizando valoraciones organolécticas de pares el alimento orgánico frente al no orgánico y el resultado lo ven aquí en cada uno de los alimentos se evaluó un determinado factor y lo ven aquí en el caso del pimiento en verde se presenta el orgánico en rojizo el no orgánico y fíjense cómo se reproduce para el caso del ají tanto inmaduro como maduro la respuesta de que el alimento de origen orgánico es el que mayor agradabilidad nos lleva a los evaluadores lo mismo con los frutos cítricos destacando algunas diferencias como la textura o el sabor mucho más pronunciado en el caso del orgánico en el caso de la manzana lo mismo el juicio global pero la textura y el sabor es lo que más diferencia el aspecto visual fíjense que tanto en el fruto cítrico como en la manzana pues se diferencia poco pero en los valores más vinculados al organoléptico ahí tenemos las diferencias algo que también se llevó a cabo con algunos de los alimentos de origen ganadero y también alimentos procesados en el caso de la carne de pollo carne de pollo elaborada lógicamente pues fíjense que hay aspectos como la cremosidad donde destacan mayoritariamente el alimento orgánico en el caso del huevo duro las diferencias no son tantas pero aún así hay diferencia en el caso de los cárnicos elaborados tanto en el caso del lomo como en el caso del jamón pues aquí encontramos enormes diferencias en cuanto a la valoración que se presentaba para los alimentos orgánicos mucho más mejor valorados y para para concluir si a mí me preguntaran cuáles serían los ingredientes que tienen que tener los alimentos o cuál es el ingrediente de la dieta que debe de pues marcarnos esa pauta de futuro yo diría que la dieta tiene que ser agro tenemos que dar agilidad y viveza a ese mundo rural que tanto nos hace falta una dieta tiene que ser eco orgánica y una dieta tiene que ser lógica no podemos seguir con esas malnutriciones que nos están llevando a esa sindemia global como les comentaba al inicio de mi presentación por lo tanto esa dieta agroecológica es la que tiene que regir nuestro futuro más inmediato y con esto finalizo mi exposición aquí tienen mis datos por si tienen que hacer alguna pregunta alguna duda y quedo también a las expectativas de lo que puedan surgir ahora en la en el debate abierto muchas gracias por su atención gracias